¡Uno! Tu mirada me hace temblar, tus ojos me hacen suspirar Te pagoza y me quiero besar, y nunca te voy a dejar de escapar Tu mirada me hace temblar, tus ojos me hacen suspirar Te vayas de jugar, yo te quiero amar, amor, amar Te vayas de jugar, yo te quiero besar, mi amor, amarte en tu amor, eternidad Estás viendo que no puedo parar, de mirarte te quiero devorar Tu mirada me hace temblar, tus ojos me hacen suspirar Te pagoza y me quiero besar, y nunca te voy a dejar de escapar No te quiero conmigo, amor, mi vida, mi necesidad Te vayas de jugar, yo te quiero amar, amor, amar En la llave de jugar, yo te quiero besar, amor, amarte en tu amor ¡Uno! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!